Mañana iré yo al aeropuerto de Harlingen, Alemania. No sé, pero me imagino. Bueno, todo esto lo he hecho bien. Mañana iré yo. Yo, apuesto sintoma nominal, sujeto. Muy bien. El resto, no te ha engañado, que no estuviera delante. Sintasma verbal, predicado verbal. Sintasma verbal, predicado verbal. Has puesto que eres el verbo, que mañana es un... Tienes que poner, yulema, no solo componentes de sustancia de tiempo. Tienes que poner también sintasma verbal. Y luego la función. Mira, yulema, por ejemplo. ¿Viste a tu abuela, no? Hizo los exámenes corriendo y se fue. Pero hizo los exámenes. Al aeropuerto de Harlingen. Sintasma verbal, sintamos verbosicional. Componente de sustancia de lugar. Pero luego, has puesto que de Harlingen es complemento del régimen. No, el complemento del régimen es un complemento de ajusto, normalmente justo, después del verbo. Y que sin él, no vale. Y además, de Harlingen, no tiene sentido si lo dejo solo. Yo no puedo decir, yo iré mañana de Harlingen. A no ser que de Harlingen sea un disfraz. Yo iré mañana de Batman, ¿vale? Pero de Harlingen, si quitas el aeropuerto, no tiene sentido. Por eso se sabe que es un complemento del nombre. Porque si lo quitas el nombre, ya no tiene sentido. Y va dentro del otro. Recordamos lo que era el complemento del régimen. Acompaña a los verbos que necesitan de una preposición. Por ejemplo, confío en mi profesor. Mi profesor, si yo tuviera que preguntar, preguntaría, ¿en quién confío? Pues ese quién, ese en, que encabeza la pregunta. Hace notar que es un complemento del régimen. Verbal. Complemento del régimen. Siempre un complemento del régimen. Más verbos. En su día, se haga una lista con todos los complementos, todos los verbos que tienen complementos del régimen. O si no, son todos una gran cantidad. Por ejemplo, confiar en, hablar de, quedar con, saber de. Más. Hay un montón. Si no buscáis, lista de verbo. Y os salen. Reírse de. Pss, pss, pss. Pss, pss. Pss. Estudiar. Bueno. Otra. Dice, tu salud me importa mucho. Muy bien, no te ha engañado. Me importa. Si fuera el perro me importa mucho. Los perros me importan mucho. ¿Vale? ¿No está escribiendo o qué? Tú también tenías que hacer cosas más importantes, ¿no? Tu abuelo, tu hermano. O simplemente te quedaste dormido. No, fue un torneo de fútbol. Ah, un torneo de fútbol. Bien, bien. Muy bien. Pues yo estaba aquí a la oso y el torneo no empezaba a la oso, ¿a qué no? Ah, vale. Te podía haber levantado. Es decir, no lo has hecho porque no te da la gana. Y estudiar tampoco has estudiado. Que luego ya... Que yo no voy a repetir. Ya tu curso. Y voy a suspender. Ni estaba en ningún verano. Y tu madre te dejó ir al torneo de fútbol, ¿no? Antes que venía a hacer los exámenes, ¿no? Tú se lo dijiste a tu madre. Oye, que tengo exámenes. Que es muy importante que haga exámenes. Y que aprenda. Y que me evalúe. Ella lo sabe, ¿no? Y te dejo ir al fútbol, ¿no? Y yo me lo creo, ¿no? En fin. Tu salud me importa mucho. A mí. Indirecto. Mucho. Te has puesto que es... CCI que no sé lo que significa. Pero esto es... Sintasmas verbiar. Complementos de sustancias de cantidad. ¿Cuánto te importa? Te importa. Mucho. Cuando te venga a fichar Madrid, me lo dice, ¿vale? Venga el Madrid o el Barça a ficharte. Tú me lo cuentas. Me lo pasas. No se lo veis. No se lo veis que ha venido ya... El Madrid. Dice... No le preocupa... ...esta situación. Estos perros no me preocupan Como cambia el sujeto es esto Y te he puesto de causa Esto es el sujeto ¿Vale? No Componente de denegación A mi, complemento indirecto Y esto es el verbo Luego has puesto Este negocio de ropa no te interesa Este negocio de ropa Has puesto complemento de un tercer lugar No, eso es el sujeto Le trataron muy mal en la cárcel Le han puesto que muy mal es CCF ¿Qué quiere decir CCF? Componente de sustancias de fealdad Pues es muy mal de modo ¿Vale? Muy bien Venga Ya saca las acciones